Ya que las veo, los veo tan alebrestados, armaron aquí su montaje, a ustedes que les encantan los montajes. Hablemos de aviones, cómo no, compañero. Esos aviones que traficaban cocaína desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Esos aviones en los que María Eugenia Campos, a cargo del erario, vuela siempre a Miami, a París, a Francia, a todos lados, menos a la Sierra Tarahumara. Ah, y hablando de secretarios de gobernación, ¿por qué no hablamos de esos aviones que se cayeron con dos secretarios de gobernación? ¿O a poco ya se les olvidó eso? Panistas, qué bueno que trajeron aquí una jirafa, la jirafa que está sufriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa jirafa que de manera irresponsable la señora gobernadora María Eugenia Campos tramitó y está abandonando, al igual que abandona todos los días al pueblo chihuahuense. Porque abran los ojos y griten, griten más fuerte, porque mientras gritan ustedes no gobiernan, porque mientras gritan ustedes no pueden robar, pero aprovechen, aprovechen bien porque les quedan muy poquitos meses. Déjenme les doy una noticia. Con Xochitl Gálvez como candidata a la presidencia de la República, todas y todos ustedes juntos no van a alcanzar ni media curul, así de fácil. Y miren, yo sí les quiero decir, ha de ser muy deprimente, yo también estaría muy enojada que los medios de comunicación y la gente en redes sociales sólo me hiciera caso cuando yo hablara de una opositora. Me queda claro que ustedes arman estos montajes. Compañeras que se hacen llamar feministas, compañeras que se visten de morado, compañeras que marchan los ocho de marzo y le compran las campañas a la misoginia, y le compran las campañas al machismo y utilizan espectáculos mediáticos para medrar la carrera política de una mujer joven que vino a hacer política por la gente. Y no, no les tengo miedo y les voy a decir una cosa más, con la sonrisa en la cara, porque no me la habrán de robar. Ustedes perdieron en 2018 y no me citen, no volverán a ganar. Con la sonrisa en la cara levanto mi reserva, señora presidenta. Muchas gracias.